Si yo no pregunto quién eres tú, entonces no preguntes quién soy yo En cualquier momento se te va la luz Y cuidado y de repente así se prende salgo ya Si yo no pregunto quién eres tú, entonces no preguntes quién soy yo En cualquier momento se te va la luz Y cuidado y de repente así se prende salgo ya Me arreglao que Freddy en su debut, eso lo sabes tú Ando con los míos tomándome una book, ey Tú sabes que mi combo siempre anda cool, ey Ando Flow Jordan en los Bull, ey What's up bro, suena distinto No ves que esto está sonando como un himno No ves que esto está sonando como una clock No ves que esto está sonando como una clock Ando de party y la tsunami Se pegan porque saben que yo tengo el swaggy Y yo tranquilo porque siempre yo ando tranqui No les vamos, siempre andamos en el ranking Ey bro fucking, yo soy jerking Tú pendiente de mí, tú baby check-in De paso tengo otra haciéndome twerking Y no le paro mucho porque esto son aquí Si yo no pregunto quién eres tú, entonces no preguntes quién soy yo En cualquier momento se te va la luz Y cuidado y de repente si se prende salgo yo Si yo no pregunto quién eres tú, entonces no preguntes quién soy yo En cualquier momento se te va la luz Y cuidado y de repente si se prende salgo yo Si se prende salgo yo, salgo yo Nosotros andamos rey, siempre rey como dos Tú me ves a mí, pero ves que somos dos W on the beat, nigga yo, what's up Nosotros andamos activos, 24-7 2020 vamos a ir por los billetes Cuando los baby nos escuchan seamos casi inquietes Tú sabes que si no te gusta esto, chao, vete Nosotros siempre celebrando y tirando cohetes Nosotros siempre haciendo esto, no quiero que rete La gente ya está clara y sabe ya quién la mete Dejen quieta, al que está quieto, no hagan que apriete Es que te promete, la mente te promete Con un flow bien escandaloso abriendo boquete En donde llego siempre ando flow como un piquete Hoy voy pa' la calle, si yo no pregunto quién eres Entonces no preguntes quién soy yo En cualquier momento se te va la luz, si se te fue Y cuidao y de repente si se prende salgo yo Es Pedro Pablo, baby W on the beat, nigga W on the beat, nigga W on the beat, nigga Sabes que nosotros somos ahora, ok Es Pedro Pablo, baby Suscríbete al canal Gracias por ver el video